Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Estamos aquí de vuelta con algo que nos mola a todos, los saqueos fluviales Y es que ha llegado el momento de continuar nuestra gran aventura Tengo preparado también el tema de los asedios, pero quería esperarme a esto de aquí Porque puede ser muy muy interesante, es uno de los contenidos que sacaron una vez ya Pasó un poco de tiempo del juego y en este caso tenemos una misión que es un río por saquear Así que, sin más dilación, sin nada más que decir, acompañadme en un nuevo vídeo del canal con Assassin's Creed Es la primera vez que oigo hablar de ese campeón del río No sé qué decirte, pero puedes preguntar a Eivor Sunivia, y un desconocido, ¿qué te trae a estas orillas? Vaughn y su tripulación afirman ser saqueadores de grandes tesoros Desean unirse a Ravensthorpe Para unirse a nosotros, solo pedimos trabajo duro y lealtad El oro y la plata son innecesarios Aunque no les haríamos ascos Me alegro de conocerte, Eivor Pero ofrecemos algo más que metales preciosos Podemos parecer cansados y andrajosos Pero conocemos rutas secretas por las orillas de Inglaterra Donde encontrar abundantes recursos para Ravensthorpe ¿Y queréis compartirlas? ¿Por qué? Cuando los manjares no caben en la mesa Invitas a tus amigos al festín Buscamos amigos con los que celebrarlo Deja que te las enseñe Te llevaremos de saqueo Una vez reparado nuestro barco Agradezco la oferta Y la acepto Pues está interesante Edificio completado Muelle de saqueos fluviales ¿Vale? Nuevo edificio para nuestra aldea Y vamos a ver de qué va esto Aquí ha lo tonto, tonto, tonto El pueblo cada vez más top, ¿eh? Vamos a ver Y nuestro muelle ¿Qué te parece? ¡Ah! Digno de nuestro dracar, sin duda Cuando tengas todo listo para zarpar Ven a verme Pues nada Hay que hablar con el amigo Vamos un momentito primero a ver Si por aquí hay alguna cosita extra Como alguna nota o algo Pero bueno, el sitio parece bastante simple, ¿no? Bueno Habrá que ver luego si se puede mejorar Que no creo que sea el caso Porque no veo ni... Claro, esto es una zona completamente nueva Aquí al lado del asentamiento Sí que es cierto que creo que aquí Ah, pero tampoco les iba a decir Creo que hay un texto Vamos a hablar con... ¿Todo listo para zarpar? Los saqueos fluviales son más difíciles que los normales Pero te dan la oportunidad de encontrar Equipo, armas y suministros de importación Para mejorar el salón Jones vikingo y el dracar De saqueo fluvial O para comprarle diseños a Bang Pero ten cuidado Si mueres en un saqueo fluvial Pierdes todo el progreso Y las recompensas que has obtenido en ese saqueo Vale ¡Vamos allá! Estoy listo Vamos a saquear La primera incursión la haremos con mi tripulación Así será más fácil mostrarte lo que yace en la ribera Más tarde, si quieres Tus Jones vikingos podrán recorrer las mismas rutas A los míos les vendrá bien un descanso ¡Ojo! Esto promete, ¿eh? A ver Es lo que digo Si es que es un juego que como encima están sacando poco a poco contenido Igual que hicieron con el Odyssey Con las antiguas misiones de Grecia Realmente se nos queda un juego completo Un juego con mucho que hacer Y mucha diversión Es lo que digo Subir al nivel máximo no implica nada Tenemos un mundo entero por descubrir y limpiar Es decir, mapear el mapa está guapísimo Y no sé, yo por lo menos lo que digo Todavía me falta por completar dos mapas El de Noruega y el de Inglaterra Ya sabéis que Vinlandia y lo que es Asgard y Jotunshain Ya lo tenemos completito al 100% Pero nosotros seguimos en la aventura Seguimos completando las muchas cosas que nos faltan Entre ellas descubrir la gran verdad Que es una de las cosas que quiero hacer también próximamente Y os digo que ahora me voy a centrar antes de eventos de mundo En los vídeos larguitos Que valen mucho la pena seguro Así que vamos a ver ¿Qué toca ahora? Estoy to happy, ¿eh? Con él, de verdad Estoy flipando porque es en plan de Tenían muchas ganas de darle al Bajala De este tipo de DLC, no sé Y saber que esto es solo la primera estación todavía Que es la de Yul Ya veremos que viene después, ojo, ¿eh? Esto creo que son cada cuatro meses Hay un poco de cosita Bueno, vamos a ver Bodega de carga del Dracar Vale Ah, o sea, podemos mejorar el Dracar Parece que estamos yendo del Dracar a otro mundo, claro Esto es lo de la ampliación del mapa que han contado, ¿no? ¡Ojo! 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 Que este DLC Este contenido gratuito Apunta maneras, ¿eh? Yo lo digo ¡Ojo! 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 Este río no aparece en muchos mapas Y pocos y pocos saben navegarlo O sea, esto es una zona de río X, ¿no? O sea, esto es una zona de río X, ¿no? Ojo, ojo, mola, mola Me gusta lo que estoy viendo ¡Ojo! 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 A n water Que responde a tus órdenes el buen saqueo fluvial, chavales a ver vale vale no sé, de momento pinta guay claro, aquí lo bueno es que vamos con los jones vikingos he tenido grescas peores en tabernas no bajes la guardia el humo del incendio alertará a los campamentos río abajo la lucha será más cruda según avancemos vale vale o sea, se puede comprobar me está gustando porque parece una mecánica interesante lo de los saqueos fluviales ojo no le veo mala pinta porque son saqueos diferentes y lo que digo ya sabéis que próximamente el plan que llevo es uno de los siguientes vídeos hacer algo que me estáis pidiendo mucho que es mejorar a full Ravensdorf así que esto puede venir perfecto vale, ahí parece que está el siguiente sitio ¿no? ahí es un campamento militar si tienes suerte encontrarás suministros de importación e incluso equipo se resistirán pero así es la cosa ¿no? ¡Aquí no! ¡Ah! ¡Luchón! ¡Los Jotun vikingos estos son rotetes, eh! estará atrancada vamos a ver esto si no sería haber subido por la escalera ahí por eso bro parece que hay algo ¡Vamos a abrirlo! este es de los grandes vale vale ahora es ¡Oh! vale, esto es lo de carros, ¿no? debería llevarlo de vuelta a la serie vale, esto es la una de las nuevas monedas perfecto vamos allá digo nuevas monedas me refiero a que es algo que podemos luego nosotros canjear ¿no? por otras cositas que está bastante bien pero bueno vamos a ver porque por aquí yo creo que todavía debería haber algún podemos entrar un momento para romper simplemente y esto vale, ya está el saqueo completado lo sé pero voy a seguir había un cofre supongo que ahora nos faltará un monasterio, ¿no? a ver lo que me está molando es lo que digo que es un mapa nuevecito y bueno pues también le da variedad realmente de momento estoy viendo que no es muy difícil, ¿no? o sea lo estoy jugando a seis juegos en dificultad alta y tampoco se nota a ver también es verdad que cuando tenéis el personaje mejorado a tope con el equipamiento y tal si cogéis armas aunque aguanten mal los bichos al final pues es todo lo mismo el mundo me está gustando bastante aquí como podéis ver pues bueno esto como que se puede ir descubriendo ¿no? ahora tenemos varias rutas no sé me está gustando bastante hay que darle una buena opinión a este DLC a ver vamos a volver aquí a nuestro dracar y vamos a seguir aquí el saqueo fluvial me está gustando de verdad quería saber también vuestra opinión de este tipo de contenido pero mola bastante vale parece que ya al fondo está nuestro objetivo final guerrero no has participado en el combate ¿te reservas para uno más grande? últimamente tengo más de capitán raro ¿verdad? un saqueador que no saquea tantos años a punto de ser partido en dos que dejan el cuerpo dolorido y los músculos rígidos tanto como para no abandonar el barco venga tenemos que irnos vale esto parece militar vamos allá ¡al asalto! fuera ¡ay, he fallado! estás tú que pillas a mis hombres vamos a apuntar aquí ya sabéis para romper esto de por aquí y bueno no parece una amenaza aquí bueno tenemos el tesoro tocho así que abrí por la puerta un poco más ¿no? esto es otro de los que buscábamos ¡Hurraaa! ¡Vamos al barco! ojo que lo bueno que esto mineral de hierro y lo otro da y bastante vale a ver por aquí no veo nada más así que yo creo que ya está vamos a volver al dracar sitio fácil le ha explotado en serio lo en fin nadie dijo que mis jotons vikingos fueran listos pero bueno ahí parece que hay otro ¿no? no sé tú pero yo ya estoy listo para regresar a Ravenstorfer da la orden a la tripulación cuando lo estés tú bueno a ver yo creo que a esa ubicación de ahí enfrente podemos ir llámame loco va un ultimito de aquí es que claro yo esto encima lo veo y digo está bastante bastante guay esto de los saqueos y lo que digo que haya un mapita nuevo aunque sea este bonito río está divertido o sea es cantidad de contenido guay diversión y lo que digo si hay que saquear saqueamos ahí estamos con los saqueos fluviales me mola me mola que encima mola porque claro los Jotun Vikingos son los que hemos ido reclutando aquí por ejemplo creo que no todos creo que estos son algunos de los que pero bueno que luego de esto y mirar como va lo de los Jotuns va a estar guapo seguro o sea que muy muy top con todo esto a ver vamos a ir por aquí para pillar a los que podamos ahí por ejemplo hay uno si, si, si ya se que quieren que vuelva pero no ha llegado el montoro o sea se está dentro de la cabaña no llega no llega se queda corta de enemigos vamos a ir quitándonoslos aquí ya si que se nota que hay un montón adiós vamos a por el vale aquí ya está ya está uno de los nuestros que ha encontrado un tesoro así que vamos allá abrir por la fuerza venga échame una mano con esto venga a ver de San Jorge ojo eh botín de esta arma es nueva un escudo nuevo tío que guapo o sea también podemos pillar equipamiento legendario nuevo claro me va molando me va molando vale aquí si que hay suministros muy bien vamos a pillar flechitas bueno esta que ya estaría lo que digo todavía habría otro sitio más que se supone que tendrá suministros pero bueno ya supongo que esto es lo mismo ¿no? y lo bueno es que ya tenemos una pieza de equipo de estas extra que molan bastante aún así vamos a seguir un poquito explorando todo lo que tenga que ver con esto que mejor manera que rompiendo la entrada ahí está y metiéndonos dentro para coger el tesoro oh llave del saqueo fluvial recoger llave ah o sea vale hay varias llaves entonces vale vale interesante pues vamos a coger esto ahí estamos vale nos da experiencia nos ha dado eh lingote de tunx gueno vale aquí están los lingotes es una buena manera para poder seguir mejorando nuestros equipamientos o sea eso es bastante bastante top adiós me acaba el otro lingote y una ¿en serio? es que yo por aquí ya no veo nada claro ahí parece que hay algo esto es un cofre pequeñito bueno pero tiene runas ojo runas buenas también hay que decirlo aquí hay de todo pues nada yo creo que ha sido bastante bastante sencillo que queréis que os diga ahora si vamos a volver al asentamiento pero bueno tenemos que subir al dracar así que vamos allá y ya vamos terminando esta aventurita lo que digo no ha sido muy complicada la verdad creo que ha sido sencillita pero ha estado guay el tema de pues ir desbloqueando estas cositas ya sabéis asumimos el mando venimos aquí pulsamos triángulo y ahora cuando estemos arriba simplemente venimos aquí y aquí si no ha muerto nadie vale no ha muerto nadie hemos cogido materiales buenos y tenemos una llave extra del saqueo fluvial así que va bien y ya está fácil rápido sencillo eventito completado y bueno que puedo decir me ha parecido bastante interesante me gustaría saber vuestra opinión ¿no? de este tipo de de cositas porque la verdad que tela que vigorizante y tan lucrativo como había promedido ¿eh? ¿crees que nos llegarán los materiales para levantar algo? ¿qué quieres levantar? un sitio para poder estirarlos un salón no quisiera molestar a Eidys y a los demás ¿conoces a Eidys? esto sí conozco a Eidys su reputación como guerrera y entrenadora la precede es solo que no quisiera ser un estorbo para ella ya veo bueno tenemos espacio para un salón y con los materiales y el tiempo necesarios podríamos hacer algo vale hay que construir un salón para los jones vikingos ¿no? pues vamos a ir por aquí y a ver ¿qué nos pide? voy a interactuar vale nos pide el material nuevo ¿no? por lo que veo vale vamos allá solo nos pide 100 que era el mínimo de la misión así que hecho y mi pregunta es ¿habrá más misión después de esto? a ver salón jones vikingo esto no cuenta supongo para el nivel de la ciudad ¿no? ahí está estaba claro que no iba a contar porque es del DLC pero bueno está guay estamos aquí empleando la city ahora después de este ya sabéis lo que se viene los asedios normales me voy aquí y que me juego me voy a ir al salón jones vikingo Eivor hacía mucho que no teníamos un sitio estable para reunirnos y compartir historias acude aquí para contratar más jones vikingos para tus saqueos con el tiempo atraerá a grandes luchadores auténticos portentos interesante un río para saquear misión completada vale ahora aquí hay jones vikingos para reclutar ¿no? vale aquí está por ejemplo la roja e ilau es un rango 1 vamos a pillarla únete a mí y echaremos abajo las puertas del salón del padre de todo te seguiré hasta la gloria y el luchara busca destinos lax de paus seguir vamos a pillarlo también y recluto al buen ejército ojo ojo que viene voy a entrar ahora todos reclutados vale y ahora supongo que aquí hay más misiones a ver cómo va esto la leyenda de San Jorge vale, vale esto es el capítulo 1 o sea esto va con aventura de los saqueos fluviales hemos completado lo primero hemos completado el tutorial ahora parece que vamos a tener una serie de misiones importantes y bueno parece que esto es como una nueva saga así que pinta bien nos pide 410 de poder ojito así que esto va a ser el verdadero reto quizás ¿no? de este contenido y bueno estaré encantado de traeroslo aquí al canal para poder gozar de esta gran aventura con todos vosotros como ya sabéis todo esto por lo visto se puede ir mejorando y bueno supongo que poco a poco iremos viendo más y más cosas de este estilo la verdad me está gustando mucho me parece muy interesante todo este contenido y bueno ha llegado el momento de disfrutarlo estos días así que ya sabéis lo próximo estaremos un poco alternando todo el tema de los Jotuns vikingos y luego ya nos pondremos a conseguir más cosas chulas de el juego así que si os ha molado el vídeo como siempre aporreate el botón de like suscribiros soy Jotuns Herrero nos vemos en la próxima adiós Música ¡Suscríbete al canal!